¡Estamos quichando! ¡Radio Mamón! ¡Ah, ah, ah, ah! Yo, 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 que pedo cabrón es nada. Pero bebetón, estoy despidiendo wey que... Me parece que se acaba el mundo el 18 wey, que viene siendo mañana wey. ¿Really? Yeah dude, me crucé con un pinche video wey. Ya ves, que salen con mamá de inmedia wey. Y supuestamente un pinche morro wey, agarró un pinche... Un voicemail wey. Así, randomly, nomás le cayó un pinche voicemail wey. Y es una pinche computer wey que dice... Le da unos pinches códigos, o sea, escucha bien rápido wey. No rápido, o sea, bien raro wey. Y le da unos códigos y todo el pedo wey. Y el pedo es de que la gente se empezó a meter en esa mamá. Y supuestamente esa grabación... Estaba conectada con el avión que desapareció wey, que todo el pedo. Oh yeah, Malaysian Airlines and shit. Yeah, so, están como las pinches conspiracies and shit, ya ves, están saliendo a flote and shit, de que el 18 wey va a pasar algo que un pinche ataque extraterrestre, todo el pedo y... No sé, wey, pinche Trump va a mandar un pinche misil o... O ahí empieza la guerra, no sé, wey, ya ves. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos a 16? ¿A 17, no, wey? Ahora. Eso es mañana, wey, so... Ah, yeah, so... Tengo que subir el pinche show hoy, wey, porque si mañana se nos lleva a la verga, wey. Estos wey van a decir, puta madre, hubiera escuchado el show ayer, me hubiera preparado con mi pinche casco de construcción y todo el pedo. No, 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 no. Bueno, ya los pinches extraterrestres bien chingones, wey, no mames, wey. Con eso de que ha habido un chingo... Bueno, no es de que haya habido, sino que... Digo eso porque miro el pinche show del show. Miro el Secure Team y shit, y ese wey subió videos a cada rato, wey. Y, pues, se ven pinches luces aquí y allá, donde quiera, wey. Es fucking weird, pero ya ves, wey. Creo que subió un video el wey, no sé si lo miraste, wey, de donde está una pinche vieja hablando, wey. Oh, Jesus, es lo que dice la Biblia. Oh, Lord. Así, wey, hablando como... En cuanto empecé a escuchar a la vieja, wey, le tuve que poner el comentario como... This bitch is annoying, como... Like, what the fuck? Porque necesita esa mamada, wey. Pinche... Y luego le puso un pinche disclaimer ahí, wey. Como ya ves, lo puso en el... Dice, oh, las opiniones de la que estaba hablando, no sé. No son las del canal, wey, porque... Estaba hablando de unas pendejadas, wey. Y el pinche video, se miraban las luces y todo, wey. Y, um... That shit was weird, man. Pinche... Pero, hey, man, si... Si llega a pasar algo mañana, wey, ya ves. Siempre ha pasado esa mamada, no? De que el 2K también, no? En el 2000, wey. Y luego el dicho mexicano de que... Ah... Fuck, ¿cómo era que el del 2000 no ha de pasar? ¿Qué suma? Estamos en el 2018. Este... ¿Cómo era, wey? El... El Fernando Arau, ¿te acuerdas de ese, wey, de Espíritu América? Ajá. Cuando estaba lo del 2K, um... Dice que fue a la tienda en shit y que se equivocaron con su... Con su cambio de... O no sé qué pedo hubo con su tarjeta de crédito, right? Yeah. Ponte el micrófono normal, wey. Todo hemos escuchado a tu voz, wey. So, dice que... Fuckin'... Um... So, hay un problema, whatever, with this card. Y que... Le dice el... El muchacho en el counter, no? Pues es que por lo del 2K and shit. Dice... Si todavía no pasa. Like, estaban todavía en noviembre o no sé qué chica. Se le quería robar. Y que trajo a su hermano con su pinche máscara de luchador y su guitarra para que le partí. Que era su madre. No, estos, wey, se hacen voces en la película de Coco, se me hace. Oh, yeah. Oh, fuck, yeah, dude. Ahí le dieron jale a todos, cabrón. Pero... El papá. Oh, dude. Ya me arruinó. Mira, wey. En cuanto salga esa pinche movie se la voy a comprar a mis morridos, wey. Pero... Ya salió, wey. Oh, no mames. Blu-ray, dude. Ya la tengo en Blu-ray. Oh, Blu-ray. Oh, Blu-ray está badass. Tengo que ir a comprarla en shit. Pero el pedo es de que... Está arruinada, wey. La arruinó el pinche... No, wey. La cagó en los pinches Oscars, wey. Yo sé que encanta la canción en la pinche película, wey. Pero que no mames, wey. Estar en los Oscars es una pinche plataforma muy pinche grande, wey. Para que ande ahí con sus pinches prácticas, wey. I mean, fuck, le intentó, wey. Pero, fuck it. El pedo es de que le vale madre, wey. El pedo es de que tienes que leerlo en español, wey. Vale madre en inglés esa movie. No, wey, está en español. ¿Ya la miraste o qué? Sí, está más chingando en español. O sea, ¿no la miraste en el cine, nada, wey? No. No, dude, ese es una buena fucking movie, wey. ¿Sabes qué, wey? Fue a ver la pinche película. Nomás fui, wey, porque mi morro, wey. Está entrando en esa pinche adolescencia, wey. Y donde... Esa pinche película es... De fucking teenagers and shit. ¿Sabes? De esas de las que... La vieja va caminando en lo oscuro así con una pinche lámpara, wey. Y de repente voltea para atrás, wey. Y su amigo... ¡Hey! Y luego ponen la música. Así que su puta madre. Esos tipos de películas madreadas, wey. Pinches actores secundarios, wey. De esos cabrones que... Les dieron una oportunidad y no saben ni qué chingados hacer con ella. El pedo es de que... Le tapas los ojos en las escenas que se está bañando la mujer. Dude. PG3, wey. Y la pinche... No, no, no. No, escucha esto, cabrón. Bueno, deja que hago la película primero, wey. Vale, verga. So, pinche película... Ya me la... En cuanto la miré al principio, dije... Ah, ya me la sé. Ya la leí toda la pinche película. So, las actuaciones, wey. Oh, my God, dude. Gachas, wey. De esas de las que... No saben ni llorar ni nada, wey. So, anyways. El pedo es de que es PG-13, wey. Hay un chingo morrillo, wey. 12 años, wey. 13 años, whatever, wey. Y hay una escena, wey. Wow, la película se trata de Truth or Dare o algo así, ¿no? Y... Y chichas pendejadas, wey. Oh, yeah, yeah. Sí, vi el trailer. Ah, ni siquiera dije cuál película era. Ya la estaba cagando. Yeah, la de Truth or Dare, wey. So, el pedo es de que dice el pinche vato. Oh, no, la morra la tocaba, wey. Y supuestamente el... El Dare era de que se acostara con el vato... Del novio de la... De su amiga, ¿no? Y a ella le gusta. So, ella... Con Augusto. Y el otro güey... Oh, hell yeah. So, el pedo es de que... Se la empieza a chingar y todo el pedo. Y están en la cama, wey. Y se encuera la pinche vieja. No se le ven más que la espalda, wey. Y se ve así el vato en la cama, wey. Y la morra jineteándolo, wey. Y así, wey. Y moviendo la pinche cintura como si fuera Shakira, wey. Y dije, what the fuck? Y es PG-13, wey. Y la pinche morra jineteando al vato, wey. Y dije, damn. Pinche. ¿Qué estarán pensando estos morrillos, wey? Entonces, el tuyo no voltean a saberlo. No, yo no me estaba riendo como dije, pinche película. No, mi morrito aquí con los ojos así. Todos pinches... Se le salían las lágrimas porque ni parpadeaba, wey. Oh, fuck, dude. Pero dije, damn, pinche película. Y luego hay pinches escenas. Porque uno de esos güeyes es homosexual and shit. Y se besa, wey. Con un pinche vato, wey. What the fuck, dude. Yo sé que está bien fucking open acá en el país y todo. Pero damn, ya lo están poniendo bien machín, wey. You know what I mean? Mis respetos para esos güeyes. Pero no mames. Tráeme a mi pinche morrito comiendo palomitas. Para que anden con sus pinches mamadas, wey. Como las de la misión. Oh, el pinche morrito. Al principio la pinche película es bien gangsta. Pinche roleplay. Oh, shit, dude. Pinche gallo negro. Pinche crucito. Qué pedo, wey. Lo hubieras sabido. Man, andaba en la bahía ese güey filmando. ¿Cuánto tiempo crees que he filmado en esa película, wey? No sé. Un mes o dos. Son esos tipos de películas que se junta toda la pinche raza y de boletos, ¿verdad? Para el tiempo es dinero, wey. So, entre más rápido, mejor, wey. Pero, I mean, fuck, dude. No sé si ganó o fue nominada como las películas independientes, ¿no? Pero de la ciudad, wey. No sé, creo. Sí, ese güey ha invertido su feria en shit. Bueno, espero que haya invertido para que la pongan en Netflix, wey. O si la pusieron en Netflix, wey. No sé, wey. Che. Actually, maybe. Porque yo no la tengo. No sé dónde chingas la vi. ¿Qué no fue la de... Oh, ¿qué no fue tú me dijiste, wey? Que la pusieron ahí, wey. Y que... Sí, tú me dijiste, wey, ¿no? De que pusiste... Miraste la película esa de la misión, wey. Y te empezaron a salir un chingo de películas. Oh, todo es bien. Homo-ironic. Yeah, dude. Yeah. El vampiro canadiense y todo el pedo. Nah, wey. Pinche... Ey, pinche Netflix, wey. Está cabrón, wey, eh. Ahorita se está poniendo super hardcore, wey. Chingo de shows. Hell yeah, dude. Empecé a mirar la de Jessica... ¿Cómo se llama? Oh, la de super hero one. Dude, yo no sabía qué era de super hero, dude. A mí me pasa esa morra, wey, pero... Es la de Breaking Bad. Yeah. So, el pedo es de que... ¿Qué es un super héroe, wey? What the fuck? Nunca la he visto, pero creo que sí. Es un comic book, I think. Al principio yo no sabía de qué chingado se trataba y todo el pedo, wey. So, empecé a mirar el primer show y era interesante. La segunda... El segundo show es donde... No sé qué pedo. Empieza como a hablar con un wey y el wey se quiere pelar y dice... No sé qué chingado... La insulta, ¿no? Y luego le pisa el gas. Tú sabes, para dejarle el humo en la cara, wey. Pero esta morra está bien fuerte, wey. Levantó el carro, wey. Y ese wey se quedó así... Ja, ja, ja. Y las pinches llantas nomás dando vueltas, wey. Y volteó y la morra al lado. Y el pedo es de que dije... What the fuck? Ahí me saqué de onda, wey. Porque yo nunca leí eso en la descripción del show, wey. Como que... Oh, esta cabrona hace pesas. Pero... I guess que va a estar bueno el pinche show, wey. So... Esos shows están cool, wey. Porque están bien fucking dark and shit. Como siempre se graban como en la noche. Y no, en las calles de Nueva York and shit. Apenas salió la second season. Yo sé que la acaban de poner. Oh, that's cool, wey. Oh, también salió la de... Better Call Sal, wey. Oye, ya tienen 13 meses. Fuck yeah, dude. Fuck, dude. Yo estoy bien atrasado en eso, wey. Pero... Ahorita que salió, wey. Empecé a watcharlo, wey. So... Cada vez que miro un show, wey. Me pongo a correr, wey. So... Me aviento el show corriendo, wey. So... Ese es mi pinche... Mata a dos pájaros de un tiro, wey. Me ha hecho un show y... Y hago un poco de ejercicio, wey. Pero... Fuck, dude. Ahorita también estaba mirando, wey. De la pelea del pinche Wilder, wey. Dude, le ofrecieron 12 puntos y un millón, wey. 12.5 millones, wey. Y no la acepta, wey. Pero... He estado escuchando también, weyes, que hablan de esto. Y dicen que... Dicen que una pelea de esa magnitud, en che. Que ese, wey, necesita cobrar súper más dinero, en che. Pero digo... La neta, wey. Pinche Wilder no tiene pinche nombre bien acá, wey. La neta, wey. Para qué. Ya, wey. Ese es el pedo de que cuando... Antes de que peleara con Ortiz... Conoce con quien chingados peleó. Estaban haciendo la comparación de que Joshua peleó en un pinche arena bien chingona y estaba sold out, you know. Y cuando Wilder perdió, había un chingo de asientos vacíos. Y ese, en los ratings... ¿Sabes esa mamada de curling que hacen en las olimpiadas cuando avientan la rueda y van con la escobana? Oh, sí, sí. ¿Cómo que chingó, por favor? Pues esa... Esas madres... Sí. Estaba a la misma hora que la pelea de Wilder y tuvieron más ratings de eso que la pelea de Wilder. Oh, mames. El traqueador. Oh, mierda. Entonces dicen... Como este hoy se va a poner a hacer demandas de que quiero más dinero. Es como... El dinero es Joshua. ¿Sabes? Sí, lo hago. Entonces... Pero a la vez yo entiendo de que... Lo que él tal vez está pensando es de que esta es la única pelea que le va a traer dinero a él. ¿Sabes? ¿Quién? ¿Wilder? Sí, la de Joshua. Oh, mierda. Entonces, Wilder necesita sacar lo más que pueda con esta porque... Aunque le gane con quien más va a pelear que la gente va a estar interesada, ¿sabes? Y Joshua. Él sí es una superstar allá en su país. Oh, mierda. You know. So él con quien pelea, la gente va a ir a verlo. Sí, güey. Aparte, porque aquí en Estados Unidos... Acabas de decir de los ratings de cómo se lo humillaron, ¿no? Pero en realidad, güey. Ese güey no ha peleado con nadie, güey. O ha hecho ese pinche ruido, güey. Para que lo ponga en una pinche posición donde la gente voltea a ver, güey. Y digan... Oh, shit. Tenemos un pinche heavy, güey. You know what I mean? Él es un pinche... Es un fucking thug, dude. Que aprendió a boxear, güey. La neta, güey. En la manera que pelea, güey. En la manera que habla y se comporta, güey. Es simplemente como... Holy shit, dude. Tú eres el que te comías la pieza extra en la casa en shit. Porque creciste, cabrón. O es el pedo que está bien grandote. Sí, güey. Pero después de la pelea con Ortiz, güey. Ya puedes ver de que... O sea... ¿Cómo putas le va a querer ganar a pinche al Joshua, güey? La neta, güey. Por más que sea medio fucking awkward, ¿no? Pelear con ese güey. En los ojos de pinche Joshua, güey. Porque él te acostumbrado a pelear con cabrones que... Tienen más pinche... Pues no están tan fucking... Tan guao. Yeah, tan guao. Como ese güey, ¿no? Pero fuck, tú. No le miró chance, güey. Ese cabrón, güey. De que... Le den ni de pelea a ese cabrón. Yo sé que la quieren vender y todo, güey. Pero nah, güey. Ya se lo andaban chingando, güey. Si no fuera por el ref, güey. Que no manches. Sí la miraste, ¿no, güey? Sí, güey. Es como... Como... Oh, y luego, ¿quién dijo el... El... El Brendan... Dijo que el güey iba ganando, güey. No mames, güey. En las pinche cartas, güey. Wilder. Yeah. Iba ganando bien ridículo, güey. Que dice fuck, güey. Si... Si viene la decisión, ese güey se la lleva a todos modos. Sí, güey. Ahí... No se le iban a dar a aquel cabrón, güey. Pinche Ortiz, güey. No mames ese güey. Pinche... Parece caricatura ese cabrón, ¿eh, da? Che, gorila. Damn, dude. Hardcore, dude. ¿Qué no es su apodo, güey? King Kong. ¿El King Kong, güey? ¿Dónde es, güey? Es cubano, ¿no? Es cubano, yeah. También el otro cabrón que es chingón es del UFC, güey. El... El Romero, Romero. Oh, sí. Yoel. Yoel. Ese es mi mamón también, güey. Estuvo con Joe Rogan. Sí, güey. Pero, fuck, qué pinche desesperación, güey. No pude escuchar el show, güey. No, yo no lo vi. Luego también estuvo con el Joey Díaz, güey. En el podcast and shit. What the fuck, Joey? Haz un pinche podcast, pero en español. No mames, ¿eh, da? ¿Qué estaba haciendo? ¿Lo estaba traduciendo? No, lo estaba... Yeah, lo estaba como haciendo... Estaba haciendo el show, güey. Y ese güey hablaba, güey, con el poco inglés que tiene, güey. Y se la rifaba, güey. Pero cuando se atoraba, el Joey le ayudaba, güey. Y... Y luego le traducía, güey. Pero yo digo... Cabrón, el pinche Joey Díaz es para... Si hubiera echado un pinche show en español, en shit, you know? Y... Si hubiera echado el show en español y... Puta madre, ¿no vas a tener a alguien que le ponga subtítulos, güey? Fuck it, dude. You know what I mean? Yo lo que hubiera hecho, güey. Y... Ok, nadie va a querer mirar su pinche show, güey. Porque nadie quiere leer subtítulos, en shit. I mean... I don't know, dude. Pero... Pero ya ves, güey. ¿Dónde chingado estás, güey? ¿Estás en el pinche baño o qué? En el cuarto de lado. Estás castigado. Qué chingado. Ok, se... Se vino la pinche Champions, güey. Estaba bien desconectado con esa mamada, güey. ¿Has estado mirando los partidos o no? Es lo único que he estado viendo, actually, es for sports. ¿En qué puto canal están, güey? Lo voy a tener que... Es en ESPN y en Fox Deportes. ¿Pero ESPN Deportes? Yeah. O no sé si... O en inglés está en Fox Sports 1. Fox Sports 1. Y... Y pinche... El... Ah, fuck. Pinche paquete. ¿Cuánto costará, güey? Esos cabrones te sacan un pinche dinero, güey. Nomás para dos putos canales que quieres, güey. Fuck. Nos vale como 30 baros, güey. Por ahí nomás un pinche paquete. Y nomás voy a mirar dos canales, güey. O el pedo es de que si lo haces como add-on. Pero si es lo único que vas a... A ver. Es cool porque estás pagando... You know, 30 dólares al mes. Pero ya si quieres ver otros canales que están en otro paquete. Pues ya te va a salir ciento y tanto. Yeah. So voy a mirar. Tal vez agarro el pinche... De Fox, güey. Porque... ¿Quiénes son los comentarios? Estas en la Champions, güey. Este... En Fox está el... Ah, este cabrón que era de Pumas. El Trujillo. Y el güey de Lentes. ¿Cómo chingas se llama? Jan Laguna. El otro día estaba el Campos también. Hoy haciendo esos chistecitos de nuevo. Pero nomás tuvo medio tiempo. Y luego estaba el Claudio Suárez. Y en ESPN están... ¿Sabe qué chingados está? El que estaba en el... Sí, miraste cuando pusieron una morra, güey. Que el día de la mujer o no sé qué chingados era, güey. Ay, puta madre. Yo le cambié. Que pusieron... Ponen una morra... Y es como... Come on, I mean... Si tienes skills, está cool, ¿sabes? Pero no nomás por ser mujer te van a poner en shit, ¿sabes? That's... It's like that. Ya, te digo, estaba bien desesperado. Because, like, se atoraba. Like, no sabía. Le preguntaban algo y no podía. No tenía ese slow que tenía un comentarista ahí, ¿no? Yeah, güey. No tenía... El partido sigue. No, no, no. Nomás con que... Si quieres ser comentarista, güey. Nomás agrégale ese sonidito al final. ¡Eh, tira! Abrete una... Para todo, güey. Nomás sacamos así. ¡Ah, falta! Y ya, güey. Y ya la hiciste. Ya calificaste al segundo round, güey. Para ser comentarista, güey. Y... ¡Fuck! El pinche es. El que también... Oh, y ¿sabes? Cuando me saca de risa, güey. Cuando quieren los comentaristas... Los que narran los partidos en Univision, güey. Que... El pinche ese al tonón, güey. Con el chaparrito. Ya ves que... Anyways, el pedo es de que... Muchas veces pasan los partidos, güey. Pero como no tienen los derechos en español, güey. Esos güeyes se ponen a hablar inglés, güey. ¿Se escucha bien? Escucha bien, mamón, güey. ¡Hella, mamón! Quieren... Quieren narrar el partido como si estuviera narrándolo en español. Pero en inglés, güey. Es hella fucking different, dude. Los chingones, güey. Para narrar en inglés, güey. Es el pinche viejito. Y el otro güey. Los que salen en la liga, güey. ¡Márbilis! El único que tiene la vocecita así de mafioso, güey. ¡Oh, he's all messy! ¡Leona, messy! Ese güey es el islandés. ¡Ah, cómo me cae gordo! Porque... ¿Cómo se pasa? Hasta cuando no es partido de Barcelona, le están mamando los huevos a Messi. ¡Oh, my God! ¡The greatest! ¡The greatest! ¡The little man! Y no sé qué. ¡Cállate, güey! ¡May love to me! Ese güey cuando... Ese güey como alaba al pinche portero del Real Madrid también, güey, eh. ¿Alabas? Yeah, dude. Dice, fuck, dude. Como... One of the greatest goalkeepers ever, en shit. Que... Menos apreciado, en shit, you know. Y ahí es donde yo digo, dilo, cabrón, dilo. No, es porque está prieto. Ese güey está todos los pinches días, güey. Tiene que pelear por su pinche posición, güey. Ese cabrón, güey. Ese está colero because, like... Fuck. Porque tienen años que lo quieren sacar, pero... Ese no pueden agarrar un keeper, you know. Y él está haciendo su trabajo. Yeah. Pero... Porque es de Costa Rica, no tiene ese mismo marketing value. Mmm. You know. Pero, it's good, you know. Oh, sí, es cierto, ¿no? That's fucked up, man. Pinche... Ese güey vuela, güey. Sí, se la... Pero creo que cometí un error, ¿no? En un último partido. Sí, se la dejó ahí. Ya, ya con eso, güey. Ya con eso. Vamos a ver si busca otro cabrón y... No, güey. Está bueno ese pinche partido, güey. Porque necesitaba... Juventus necesitaba meterle tres al Madrid. Ajá. En Madrid. Y se los meten. Pero ya en el... Dieron cuatro de descuento y en el 93 y medio les marcan un penal a favor del... Sí, ya, mire, güey. El cual no era ni puto penal, güey, en mi opinión. Ese güey es bien... Ya le habían sacado... En varios partidos he visto, güey, que ese güey... Le habían sacado amarilla, güey, por... Por hacer esas mamaditas, güey. Hace esos pinches fintas, güey. Y se avienta y todo el pedo, güey. Ya tiene su famita ese güey, güey. Y ahí, güey... Y luego les puso en el bufón todavía. Sí, güey. Pues ese güey por pendejo también, güey. ¿Cuál? Eh, a mí... Tal vez puede haber sido una oportunidad, ¿no? Para tapar el pinche penal, güey, con ese güey. Pero... Sí, porque el pinche Ronaldo tal vez a... Su mentalidad hubiera cambiado, güey, ¿no? Al... Al mirar a ese cabrón ahí enfrente, güey. Con un pinche... Pinche portado de experiencia en shit, no mames. Pero... ¿Sabes qué, güey? Ahí salió otra vez, güey, de que... El fútbol, güey... Las organizaciones como la Champions en shit y... Mamadas así, güey. Tienen una pinche agenda, güey. Y quieren a los... A los cabrones que sacan feria, güey. Con ese puto penal, güey. Que la neta no era, güey. ¿Para qué chingados? ¿Para qué maman, güey? Ese güey ya estaba listo para caerse, güey. Nomás estaba como esperando sentir algo, güey. Y aventarse, güey. Ese era hasta para María, güey. Para ese cabrón. Pero es como te digo, güey. Simplemente el Real Madrid es imposible, güey. De que perdiera, güey. No puede ser, güey. Y luego ya había perdido el Barcelona. No se podían perder los dos. Sí, a huevo, güey. En los cuartos. Ese partido estaba bien bueno también. Pero eso el Roma jugó en casa. Pero el... El del Barcelona, ¿qué? Ahí, ¿qué? ¿Ese era el segundo, o el...? El Pedro es de que el Barcelona ganó el primero. 3 a 1. So... El Roma porque metió gol de visitante. Con... Let's see. Con dos tenía. O ganaron 2 a 1. Anyways, después de que el Roma se los chingó. En Roma. Y este... Pero el Pedro era de que como que se veía como que... Aparte de que el Roma andaba en chinga encima de ellos, el Barcelona se sentía como que ya estaban. En la semifinal. Y no. Como que nada. Como que es demasiado para estos güeyes. Y ya cuando les metieron el último gol, ahora sí la agarra el Messi y empieza... Pero pues ya era too late. Ya no pudo hacer nada. Y pues, you're gone. Qué ridículos. Yo ahorita nomás estoy esperando a que empiece el puto mundial. A la Champions, la neta güey, porque no tengo el canal. No estoy muy enterado. Y nomás miro pinche... Mira, la pinche la Premier, la pinche la Liga, güey. Y de vez en cuando que paso por el canal de Univision que está un partido mexicano. Le dejo. Oye, güey, pues no puedo... Oye, cabrón, no puedo mirar un pinche... Mira, güey, los partidos de la... Si empezaran los partidos bien temprano, güey, del fútbol mexicano. Ok, me los aviento, güey. Pero ¿cómo putas voy a mirar después de mirar como un pinche partido del Manchester, güey? Con el pinche Manchester City, güey. O sea, ¿cómo putas voy a ver un pinche partido del México, güey? Después de haber visto un partido así, güey. Holy shit, dude. Esos, güey, se empiezan en la mañana. Me lo aviento con un pinche café, güey. Y de ahí, pues, ¿qué chingados? ¿Quién va a quemarse estos partidos, güey? Más que uno del Barcelona, güey. O el Atlético Madrid, güey. Esos, güey, son perros, güey. Pero... Pero, a mí ya, pero... Está más interesante la... La Liga Inglesa porque... Hay más opciones de que quién chingados va a quedar campeón. Que no nomás es el Barcelona o el Real Madrid. Esa es una pinche mamada, güey. Ya del pinche... De la Liga Española, güey. Pero hasta eso también... El Real Madrid empezó bien culero, güey. ¿Cuál fue la razón? Yo creo que... Se quedaron atrás, güey. Y luego al final ya como que no le dieron tanto interés. Como la dieron por perdida. Y pues se enfocaron en la Champions. Nada pendejos. Y yo creo que el... El pinche Barcelona como se sintió bien confiados, güey. Bien relajados. Como acababan de ganar. Ya ganaron la Champions... La Liga, güey. Y luego irse a la Champions, güey. Como que... Como ya venían de ganadores, güey. ¿No? So... Pero... Pero ya qué, güey. Vamos a ver con... ¿Con quién le toca, güey? Ahora el... Madrid va con el... Bayern Múnich. Oh, con el Bayern. Oh, ya. Y Roma contra... Fakina. Fakina. ¿Es el otro team? Oh, este... Holy fuck. ¿Cuál es el countdown, güey? ¿Cuántos días faltan, güey, para el Mundial? No lo tienen en Univision, güey. Eso siempre... Mamá, siempre... Ya le he cambiado. ¿Pero qué no ponían un baloncito, güey? En la... En la esquina. Ah, para el del Brasil. Era el del Brasil, ¿verdad? Pero ahora con... Los rusos... Fak. Damn, dude. Yo me acuerdo... Cuando I was a kid... Not a kid... Pero ya estaba en high school. Que... Um... Recuerdo que faltaban... 100 días... El Mundial del 2002. Yeah. Dije... Fak, man. Like, en ese momento... Sentía como... Nunca va a llegar... El pinche Mundial... Y no faltan 100 días. 100 días. Fak. Which is nothing, man. Aquí estamos a abril... ¿Cuándo empieza? ¿Junio? ¿Junio qué, güey? Como el... La segunda semana, yo creo. Oh, ya. So... Va a ser en la mañana, ¿no, güey? No sé. Eso es lo que tengo que ver. Aquí ahora son los pinche partidos. No sé cómo está el horario de Rusia. Oh, tío. Tenemos que juntarnos, güey. Para ver el partido de México. Y grabamos, güey. El de Alemania. Yeah. Hacemos... Yeah. Hacemos un pinche podcast. O sea, ponemos los mics, güey. Y ponemos la cámara, güey. También, güey. Fuck it. Y lo ponemos en vivo, güey. Y bueno... Vamos a ver... Vamos a ver la verdadera reacción, güey. Cuando metan sus cinco goles. Los alemanes. Hay un chingo de esos videos, eh. Hey, oye. Aquí hay un chingo, güey. Por eso te digo, güey. Cuando fucking Brasil les metió Alemania 7. Like, wow. No se lo creían los brasileños. Y luego en una semifinal. Al del Mundial, güey, ¿no? Esa se fue... No mames, güey. En Brasil. Esa estuvo peor, güey. Es... No, ¿sabes qué, güey? Eso... No, a mí... No se puede comparar, güey. Pero... Tal vez yo creo que esos días se sintieron así como se sintió México cuando los goleó Chile, güey. Yo pienso que peor los de Brasil. Oh, los de Brasil, sí. Obviamente por el... El... Por ser el pinche mundial y luego estar en casa, güey. Y luego por ser Brasil, güey. No mames, güey. ¿Qué pasó ahí, güey? La neta. Después de decir todo el mexicano. Al cabo que... Al cabo que no voy a ser profesional. Pinches maletas, ¿verdad? No, los jugadores. No, los jugadores. Yo ya sabes que... Con la jeta así. Con la jeta todo para abajo, así, ¿verdad? Como cuando te regañaba tu papá en la iglesia. Con la pinche jeta, todo el pinche... Hasta que se acababa el pinche partido. Y luego, ¿qué pinche motivación les dio? Anyways, no sé qué pedo hubo aquí con el pinche... Con esta pendejada, güey. Pero... Yeah, dude. Que se venga el pinche mundial y... Tenemos que juntarnos, de neta, güey. Le voy a hablar a... Wow, ese es el pedo. Tenemos que ver a qué horas va a ser, güey. Pero tenemos que hacer uno, por lo menos, güey. Porque... Yo creo que, ¿sabes qué, güey? El primero, güey. Es el más importante, güey. Por ser Alemania, güey. So, tenemos que juntarnos para ese, güey. Y grabamos el pinche podcast, güey. Y lo subimos de boletos, güey. Ese mismo día, güey. Y también lo ponemos en vivo. Fuck it. En la página de Instagram, güey. Lo ponemos en vivo, güey. Es lo que tenemos que hacer, güey. So... But anyways... Yeah, esto fue un pinche podcast corto, güey. Pero... Yeah, dude. So, órale, cabrones. Suscríbanse y síganos en pinche Instagram. Pinche Facebook. Ah, Spotify. Pueden chequearnos. Pueden ahí chequear los pinches podcast también. Y síganos en Instagram, cabrones. El perro bocatón, el cuanic. Y... Y la página de Radio Mamón también. Así que... Aurelia, cabrones, se bañan. ¡Ah! 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 ¡Ah!